No puede ser que estuvimos juntos, yo era feliz Pero ahora solo quedan recuerdos en mí Cada instante compartido, un sueño que se desvaneció Mi corazón roto, ya no encuentra cómo sanar Las noches solitarias me hablan de ti La tristeza me abraza, no puedo resistir El tiempo no borra las heridas del amor Mi corazón roto, ya no encuentra cómo sanar En cada latido, en cada suspiro En mi mente siempre estás tú Este amor que se fue sin razón Ni alizó mi corazón roto Buscando la luz Nos cantó la luz Cada día te veo y me pierdo en tu mirada Tu sonrisa me envuelve y mi mundo se paraliza No puedo negar lo que sienta Esto no es una falsa Cada día que estás conmigo Mi amor por ti se eterniza Tus abrazos me envuelve, siento tu calor en mi piel No hay nada en este mundo que me haga sentir igual Tus besos me transportan a un lugar que no puedo ver Cada día que estás conmigo, mi amor crece sin cesar Cada día que estás conmigo, me enamoro más de ti Eres mi razón de ser Eres mi razón de ser, mi sol en días grises y fríos Juntos somos invencibles, nuestro amor es infinito Cada día que estás conmigo, mi amor siempre será mío Cada día que estás conmigo, me enamoro más de ti Eres mi razón de ser, mi sol en días grises y fríos Juntos somos invencibles, nuestro amor es infinito Nuestro amor es infinito Cada día que estás conmigo, mi amor siempre será mío Bailando en la oscuridad, me atrapaste con tu mirar Soñando con la realidad, pero todo fue un engañar Tus palabras, dulces, mentiras sin fin Me convenciste de un amor sin fin Me lastimaste, rompiste mi ser Pero ahora me levanto, ya no puedo caer Enredado en tu amor, me perdí en tu traición Pero ahora sonrío, libre soy de tu confusión Enredado en tu amor, aprendí a ser más fuerte Ya no caeré, ya no sufriré Mi corazón es tan alerta Dailando en la oscuridad Me atrapaste con tu mirar Soñando con la realidad Pero todo fue un engañar Tus palabras, dulces, mentiras sin fin Me convenciste de un amor sin fin Me lastimaste, rompiste mi ser Pero ahora me levanto, ya no puedo caer Enredado en tu amor, me perdí en tu traición Pero ahora sonrío, libre soy de tu confusión Enredado en tu amor, aprendí a ser más fuerte Ya no caeré, ya no sufriré Mi corazón es tan alerta Mi corazón es tan alerta Me atrapaste con tu mirar Soñando con la realidad Pero todo fue un engañar Tus palabras, dulces, mentiras sin fin Me convenciste de un amor sin fin Me lastimaste, rompiste mi ser Pero ahora me levanto, ya no puedo caer Enredado en tu amor, me perdí en tu traición Pero ahora sonrío, libre soy de tu confusión Enredado en tu amor, aprendí a ser más fuerte Ya no caeré, ya no sufriré Mi corazón es tan alerta No caeré, ya no sufriré Cada palabra sin pensar que salió fue una apuñalada a tu corazón Ahora entiendo el dolor que causé Y busco una forma de redimirme Te perdí y me arrepiento profundamente No puedo borrar el daño que hice al presente Pero prometo cambiar y aprender de esto Quiero recuperar lo que perdí Lo confieso Te perdí y me arrepiento Quiero inventar mi tormento Te haría todo por recuperar tu amor Regresa a mí No soporto el dolor En la oscuridad de mis noches solitarias Me pregunto por qué te fuiste sin avisar Las lágrimas caen, mi corazón desgarrado en mi alma La tristeza se ha quedado Me era tinto de haber perdido tu amor sincero No supe valorar lo que teníamos primero Los momentos juntos, las risas compartidas Ahora solo quedan las heridas Me arrepiento de haberte perdido, mi amor Ahora todo lo que queda es el dolor Quisiera volver el tiempo atrás Olvidar el pasado Pero ya es tarde Me he arrepentido demasiado Nadie piensa en haberte perdido, mi amor Ahora todo lo que queda es el dolor Quisiera volver el tiempo atrás Olvidar el pasado Pero ya es tarde Me he arrepentido demasiado En silencio estoy sentado en mi habitación Recordando aquellos días llenos de pasión Me duele el corazón Siento la desolación Quiero volver a tener Quiero volver a tenerte Mi única canción El tiempo se ha marchado Ya no tengo tu amor Las lágrimas en mis ojos No puedo ocultar el dolor Me arrepiento de haberte perdido Me arrepiento de mis errores He perdido la razón Quiero pedirte perdón Quiero recuperar la ilusión Juntos seramos felices Como en un sueño Quiero tenerte otra vez No te olvides de mi dueño Las palabras no alcanzan Para expresar mi pasión Quiero que vuelvas a mi lado Hagamos nuestra reconciliación Hagamos nuestra reconciliación Ella es la profesora de mi amor Su enseñanza es dulce Como una flor Cada palalada que pronuncia Quiero aprender En sus ojos encuentro todo el placer Se acerca lentamente Me hace tendar El susurro de su voz me hace soñar Cuando me mira mi corazón se enciende Profesora de mi amor ¿Tú me comprendes? En cada lección Ella me envuelve Con su cuerpo Susura y me resuelve No hay otro lugar En el que quiero estar Que en su clase de amor Sin poder escapar Es un clase de amor Sin poder escapar Sin poder escapar Es la profesora de mi amor Su enseñanza es dulce Como una flor Cada palabra que pronuncia Cada palabra que pronuncia Quiero aprender En sus ojos En sus ojos encuentro todo el placer Se acerca lentamente Me hace temblar El susurro de su voz Me hace soñar Cuando me mira Cuando me mira mi corazón se enciende Profesora de mi amor Tú me comprendes Tú me comprendes En cada lección Ella me envuelve Con su cuerpo Susurra y me resuelve No hay otro lugar En el que quiero estar Que en su clase de amor Sin poder escapar Que en su clase de amor Que en su clase de amor